Es un convenio de marco que nos va a permitir hacer actividades en conjunto. Nosotros somos una institución educativa, tenemos carreras tecnológicas, carreras del futuro, decimos nosotros, estamos formando gente en programación, en telecomunicaciones, y la idea del convenio es el desarrollo regional, que no sea solamente un convenio en donde las dos partes interactuamos captando alumnos, sino realmente hacer un polo de desarrollo de mano de obra, de gente que tenga salida laboral en una industria limpia, que según la Cámara de Comercio de Córdoba la semana pasada en el informe de conjuntura económica decía, es la única industria que en los últimos años no ha retrocedido, que sigue creciendo, que tiene todo el futuro por delante, tenemos mano de obra y empleo pleno en lo que nosotros formamos, y creemos que Jesús María es el portal de todo el norte de la provincia, que es un polo que se está desarrollando y que en general tiene muy buen desarrollo de lo que es educación, un gran potencial en cuanto a los habitantes, y creemos que a partir de tener socios estratégicos como la Cámara de Comercio de Industria, que tienen prestigio, que están trabajando muy bien, que nos han invitado cordialmente a que nos acerquemos, y que por suerte vamos a poder brindar en la región una oferta educativa con mucho futuro y con mucho potencial. ¿Cuál es el alcance del convenio? El convenio es que nosotros vamos a montar capacitaciones y vamos a hacer en el centro va a funcionar un centro tecnológico de apoyo a los alumnos que estudien en modelía de distancia. Nosotros vamos a dar clases en Córdoba, pero los alumnos van a poder arrimar aquí para hacer consultas, para poder sacarse alguna duda, ocasionalmente puede venir algún docente a dar algunas tutorías. ¿Qué duración tienen las capacitaciones? Las carreras tienen título oficial, validez nacional, y duran 3 años. Están, por supuesto, homologadas por los Ministerios de Educación de Nación y Provincia, y además tienen algunas certificaciones intermedias. ¿Cuáles carreras, por ejemplo? Bueno, nosotros vamos a tener la carrera de analistas de sistemas de computación, la carrera de telecomunicaciones, web divilo, porque en realidad es desarrollo de páginas web, y gestión empresarial. En lo que respecta a los alumnos, ¿qué requisitos van a tener que cumplir? Bueno, en principio hay que tener el secundario terminado, básicamente es eso. En caso de que sean mayores de 25 años, hay un artículo de una ley que permite que los alumnos rindan un examen, y aunque no tengan el secundario terminado, también pueden acceder a la formación de nivel terciario, son tecnicaturas superiores. Y básicamente ganas de meterse en un mundo de la tecnología, una carrera nueva, hacia donde va el mundo, ganas de trabajar, y eso es todo. Gracias por ver el video.